La tecnología de gestión de servicios gastronómicos del Col Mayor consiste no solamente en cocinar y preparar todo tipo de alimentos, desde salados, dulces, hoteles, postres, sino que también nos vamos mucho para el lado del mercadeo, de la administración, entonces son muchísimos los campos y los clubs que tenemos como estudiantes. Los egresados del Col Mayor tenemos muchísimos campos de acción, no solamente dentro de la cocina, sino que también tenemos campos de acción dentro del área de la administración. Muchísimos se pueden desempeñar en restaurantes, en hoteles, en cadenas de servicios que no sean simplemente comerciales, sino por ejemplo en hospitales, entonces hay muchísimas maneras de poder los egresados incluirse en el mundo laboral. Por mi parte como estudiante le doy las gracias a la institución por abrir siempre las puertas, por tener la fortaleza de luchar siempre por una acreditación, por brindar una educación de alta calidad.